Música ¡Aplausos! De verdad que los mexicanos somos privilegiados y nos sentimos bendecidos por la presencia de la reliquia del Beato Juan Pablo II. Juan Pablo II, te fuiste al reino de los cielos para poder quedarte entre nosotros. Gastaste y desgastaste tu vida para que nosotros tuviéramos esa vida en la abundancia. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!